¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Helle y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia de la maravillosa vida. Un día más. Este, el de hoy. A ver cómo explico esto. Es el episodio número 81. Ayer pensé que era el 79 cuando en realidad era el 80. Y yo diciendo eso, de qué importante es alcanzar el número 80, lo que representa, es un número mágico y tal. Y precisamente el episodio que estaba grabando era el 80. Cuando me di cuenta, yo creo que no os podéis imaginar la vergüenza que sentí. Pensé, después de todo lo que he dicho, no solo ayer, también otros días, llega el momento importante del episodio 80 y estoy pensando que es el 79. Bueno, busqué lo que hace el gobierno, busqué una excusa hacia mí mismo y me vendí una moto a mí mismo y dije, la emoción del momento de llegar, pues que me ha confundido. Ya son muchos episodios. Ya son muchos y claro, es normal que te despistes. Me vendí la moto y la compré. Así me quedé tranquilo, me quedé feliz, me quedé contento y dije, bueno, pues mañana grabamos el episodio 81, lo publicamos y explicamos la anécdota, también como una consecuencia de estar confinados tantos y tantos y tantos días por ilusión de unos pocos que ostentan la autoridad. que, bueno, pues poco puedo decir en lo que hay, la ostentan, ahí la tienen. Me habéis preguntado, como es habitual, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Obviamente, no voy a poder dar respuesta a todas, pero voy a intentar que algunas cuestiones sí que sean protagonistas de este vídeo, de este momento. A ver, respecto al vídeo de Irene Montero, sí, es una impresentable. Hay que decirlo, da igual. Insisto que no se trata de partidos políticos ni de ideologías, por favor. No me hagáis comentarios en las redes sociales diciendo, tú eres así, tú eres así. No, no, tenemos que olvidarnos. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Tenemos que olvidarnos de decisión del Partido Socialista, Partido Popular, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de Vox. Olvidémonos de las ideologías. Nuestra labor, la labor de todos nosotros como sociedad, es evaluar el trabajo que hacen nuestros líderes políticos. Y cuando evaluamos, tenemos que hacer un análisis, una valoración de lo que están haciendo. Y, obviamente, en esta pandemia el ridículo es inmenso, pero un ridículo muy grave. ¿Por qué? Porque, fijaros, lo que ha pasado con las residencias de nuestros mayores. ¿Cuántas decenas de miles de personas mayores han fallecido por discriminación? Al menos esta es mi opinión. Cada uno tiene la suya. El vídeo de Irene Montero en el que hablaba de que yo no voy a decir esto en la entrevista, porque yo pienso esto, pero esto no funciona bien, esto no lo puedo decir, porque nos perjudicaría. Esto lo añado yo, porque es lo que claramente está transmitiendo ella con sus gestos, sus muecas, sus miradas. Bueno, pues Irene Montero es lo que es. Lo que me extraña es que no haya dimitido o que no la hayan hecho dimitir. Todo lo contrario, se omite, se esconde, se barre debajo de la alfombra y se le quite importancia, claro, obviamente es quien es, es la pareja de quien es, ¿verdad? Bueno, pues una persona que no ha hecho méritos, desde luego que no ha hecho méritos para estar en una vicepresidencia del gobierno de un país, pero está ahí, está hiperprotegida, ha metido la pata constantemente, dice vulgaridades, dice absurdeces, hay una colección, cualquier día las podemos repasar. Pero bueno, no dimite, no dimite. Yo sí que creo, para aquellos que me lo habéis preguntado, sí que creo que debería dimitir inmediatamente, pero es que creo que debería dimitir inmediatamente todo el gobierno, porque la gestión de la pandemia es difícil de creer. Me la explican en el mes de enero, que ya veíamos muchos que algo estaba pasando, porque era evidente, China, Irán, iban cayendo países, era evidente que algo grave estaba pasando, pero el gobierno español, pues, tenía otros objetivos, los objetivos de seguir con su causa, estos personajillos que le dirían al país. Venga, va, Irene Montero la apartamos, que ella misma debería apartarse, dimitiendo, antes que el gobierno al completo, pero bueno, no lo va a hacer, obviamente, money, 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 money. Otra pregunta, ¿qué opino de los 12 coches que el otro día estaban protegiendo el casoprón mansión de la pareja que forman, pareja feliz que forman Pablo Iglesias y también Irene Montero, pareja, parejota, ahí en la casaza esa que tienen? Bueno, pues, lo dije en un vídeo anterior, es también una noticia que presenta el escenario que tenemos, cómo es posible, cómo es posible que habiendo tanta necesidad en la sociedad de protección, de vigilar escenas donde sí que hay peligro, pues, teníamos, lo publicaron diversos medios de comunicación, teníamos porque es de todos, es de todos, es nuestro, la policía es nuestra, la pagamos con nuestros impuestos, son funcionarios, pues, habían 12 coches, no sé si eran de la policía, de la Guardia Civil, pero al cual, 12 coches para proteger a estos dos, a esta pareja, a esta pareja de vicepresidentes, y no sé si están casados, o si simplemente es una pareja de hecho, o nada, pero hoy tienen hijos, tienen dinero, ahora ya, ahora ya, sus proclamas comunistas totalmente respetables han dado paso al puro capitalismo, como hemos podido comprender, dejaron sus barrios cuando nos dijeron que no iban a hacer y se fueron a vivir bien con la piscinita y el jardincito en una zona maravillosa de Madrid. Bueno, pues, me parece muy mal, es que ya lo he dicho muchas veces, no hay excusa, no hay excusa, que tengan un coche, dos coches, por si hay una escalada en las protestas, bueno, pues, lo podemos entender, y si es necesario, se llama, llegan más, pero que tengamos tantos recursos, tantísimos recursos, para proteger a esta gente, obviamente, pues, difícilmente se puede explicar, porque después, ¿sabéis qué pasa? Que todos los ciudadanos deberíamos ser igual, el problema es que después llamo yo, porque alguien me molesta, un vecino, bueno, un vecino que sea, si alguien se cuela en la finca donde vivo, yo no tengo un casoprón, yo no lo tengo, alguien se cuela en la finca, llamo yo a la policía, yo no tengo coches, de hecho, hace poco, con un caso, que pasó algo, algo así, que hubo un problema serio, un problema grave, y cuando la persona que había sido ultrajada, insultada, agredida generalmente por otro vecino, cuando esto sucedió, la policía le dijo que no podía hacer nada, que tenía que ir ella, esta persona, tenía que ir a poner la denuncia a la comisaría, pero que ellos no se desplazaban, porque no, como se van a desplazar para proteger a la sociedad, a la población, a la gente que realmente lo necesita, pero eso sí, para estos dos, para estos dos, hay bien doce coches, bueno, es un momento, otros días hay cinco, ocho, siempre hay un gran despliegue protector para esta gente. Yo insisto, lo he dicho antes, lo he dicho varias veces estos últimos días, que han hecho estos para estar ocupando cargos tan importantes, qué experiencia tienen para estar como vicepresidentes, Pablo Iglesias e Irene Montero, más allá, más allá, de haber estudiado la carrera de políticas que, que ya ves tú, tienes grandes dotes para la memoria, grandes dotes, felicidades, seguramente, pues, vivieron del cuento algún año más, haciendo el máster, el doctorado, que ya veis, que es seguir allá, diciendo que has hecho tu trabajito, que está medio copy-paste, pam, uno o dos años, doctoradísimo, y a vivir del cuento. A mí no me vale, eso a mí, eso a mí, no me vale para ocupar una vicepresidencia cualquiera de un país, tiene que ser gente muchísimo más preparada, gente que haya estado en posiciones de presión, de responsabilidad, de gestión real, pero estos dos, bueno, y el presidente igual, ¿eh? Pedro Sánchez es más de lo mismo, tampoco nos confundamos. E insisto, me veo en la obligación de recordaros que os olvidemos de ideologías, hablamos de las personas que nos están gestionando ahora. Si fueran otras personas de otras ideologías, diríamos lo mismo. Así que, si sois fans del gobierno, me parece muy bien, pero entonces, hacer el ejercicio de evaluar objetivamente todo lo que están haciendo, las mentiras, el relato que están inventando, sus acciones, todo. Venga, va, seguimos. Otro tema, y este reciente, de hecho, me ha llegado al móvil hace un ratito. Pedro Sánchez hoy ha dicho a todos que viva el 8M. El 8M, el 8M es lo que el otro día Irene Montero, en ese vídeo, decía que no podía decir lo que ella realmente pensaba, porque hoy sería negativo, sería malo para el gobierno. Y hoy, para reforzar, yo entiendo, me habéis preguntado, yo respondo para reforzar estas tesis y seguir con el relato mentiroso y asqueroso de esta gente que tenemos en el gobierno, pues aparece Pedro Sánchez en escena y dice, viva el 8M, pero viva, y viva el 7A, y viva el 15E, y viva el 17D, y claro que sí, viva todos los días, pero metisteis la pata, la cagasteis el 8M. No solo por las manifestaciones estas de la mujer, que yo entiendo que los 365 días del año deberían ser iguales que el 8M, porque el hombre, la mujer, el abuelo, la abuela, el niño o la niña, los perros, los gatos, todos deberíamos tener los derechos constantemente protegidos, pero bueno, ¿lo queréis utilizar con fines políticos del 8M? Utilizadlo, si no pasa nada, haced lo que os dé la gana, pero al menos, después de todo lo que hemos descubierto en estos últimos días o semanas ya, de que desde enero os estaban avisando de lo que estaba sucediendo en el mundo con la pandemia, con el COVID-19, que os dio igual, que no preparasteis al país, que no creasteis protocolos de actuación para salvar y salvaguardar a las personas que eran más frágiles, después de que pasasteis de todo y nos mintisteis en nuestras caras constantemente con y continuáis haciéndolo, que es lo peor de todo, que creéis que somos idiotas y continuáis con la mentira e insistir, hoy aparece en escena el señor presidente del gobierno, Pedrito Sánchez, perdón, perdón, Pedritín Sánchez, porque es que ya, es que da esta rabia verlo, aparece en escena y nos dice ¡Viva el 8M! Pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? Pide perdón por la gestión que estáis realizando. Ya sé que el ego que tenéis es demasiado grande, pero deberíais pedir disculpas a toda la sociedad española por lo que estáis haciendo. Tendríais que estar convocando ya las nuevas elecciones y desaparecer del mapa inmediatamente y que los partidos políticos, el Partido Socialista y Unidas Podemos propongan otros candidatos que realmente se olviden de egos personales, de objetivos como partido y de todo esto que estamos viendo y se centren en lo que tienen que centrarse, que es en hacer política para favorecer a la sociedad. Y hay muchas maneras de favorecer a la sociedad. Y dejadme que os diga una cosa más, que es muy importante. Ningún partido político está al 100% en la verdad, que parece que a veces nos olvidamos. De hecho, leo foros, escucho tertulias en la televisión, en la radio, en internet y no salgo de mi asombro. Estamos fanatizados. Se han radicalizado. Aquellas personas que se han puesto la bufanda de un partido político no se dan cuenta que esto no es un partido de baloncesto, de fútbol, de tenis o del deporte, que sea, que esto es algo que a todos, a todos nos tiene que interesar, que ningún partido tiene razón en todas sus propuestas, ni de leyes, ni de gestión, ni nada. Que un partido te puede gustar por unas líneas de actuación y que otro partido, aunque le tengas mucha manía, te puede gustar, ese partido te puede gustar por otras decisiones, por otros conceptos, pero que es normal. A mí, personalmente, a mí, a mí, como ejemplo personal mío, yo me puedo identificar con muchas de las cosas que dicen prácticamente todos los partidos, porque muchas de las cosas que dicen, pero que luego no hacen porque no las cumplen, son importantes y son necesarias. O sea, con este mensaje quiero decir que dejémonos de partidos políticos y de seres fanáticos de tal o de cual, que no viene al caso. Tú puedes votar a un partido pero reconocer que, o que lo está haciendo muy mal, como sería el caso este, el del Partido Socialista y especialmente el de Unidas Podemos, porque desde la posición de absoluta debilidad que tendría que tener, está pasando todo lo contrario, que está, yo diría, que chantajeándolo todo prácticamente y que es el gran responsable, cuidado, el gran responsable de la pésima gestión de este gobierno para mí es Unidas Podemos con todas las cosas que podemos ver y que podemos escuchar, pero, 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 todos los partidos cuando vemos los programas electorales dicen cosas que estaremos de acuerdo y otras en las que no estaremos de acuerdo. Creo que esto lo estaremos, estaremos todos en la misma dirección, así que, quitémonos bufandas, quitémonos camisetas de colores rojos, azules, naranjas, morados, verdes, fuera, fuera los colores. Podemos votar aquí, pero, 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 estar de acuerdo con este y con este en otros temas, ¿no? Por eso, por eso, os decía, en muchas ocasiones que hemos de empezar ya a decidir nosotros que estos que se autoproclaman representantes de la sociedad a mí no me representan para nada y, afortunadamente, cada día somos más los que decimos que los políticos no nos representan, que ellos están ahí o deberían estar ahí para gestionar lo que nosotros decidimos, pero que una votación, una votación cada cuatro años o cada X tiempo, no puede ser un, un cheque de vales para que hagan lo que les dé la gana durante cuatro años y que ellos lo decidan todo. No, lo que hay que crear de una vez por todas es una infraestructura a través de la cual podamos todos decidir lo que queremos. Los partidos políticos defiendan sus teses y nosotros decidimos, pero que estos que no están preparados para nada, pero, a ver, si sois españoles tenéis acceso a las comisiones de trabajo, de trabajo, no soy cómico, pero he hecho un chiste, comisiones de trabajo, bueno, yo desde aquí os invito a que las busquéis, ya sea por YouTube o por las televisiones, que las busquéis y fijaros lo que sucede en esas comisiones de trabajo, porque es que es de un ridículo inmenso. Es poco creíble si te lo explican que, a mí me explican lo que realmente sucede y yo digo, no es posible, no me pueden tomar tanto el pelo con dinero público y no pueden estar pagando a esta gente para que no haga nada y dicen que sí, porque eso sí, con el tiempo, claro, y estos políticos que se pasan desde que son niñitos están siempre partido político y aprenden a hablar, aprenden a comunicarse, solo faltaría, claro que son útiles prácticamente para el resto de cosas, al menos el discurso, mejor o peor, pero lo tienen bien elaborado y son capaces de argumentar lo que otros quizás no sabríamos argumentar, pero ellos como no paran de repetir constantemente lo mismo de practicar y tienen asesores hasta de cómo atarse los cordones del zapato o de las zapatillas, pues como ellos eso sí que lo tienen, al final, de tanto hablar pues les salen las palabras. Entonces, os invito a que lo veáis, estas comisiones de trabajo, es un ejercicio que es necesario que hagamos todos para darnos cuenta que nos toman el pelo que no puede ser, que esta gente no nos puede gobernar, que podrían, no sé, gestionar, quizás, que también tengo dudas de si son capaces de gestionar, pero que las decisiones deben ser nuestras porque es que ellos no las mejoran, ellos no mejoran nuestra capacidad de decisión, sus planteamientos y son unos y lo que luego hacen son otras cosas, nos mienten, nos mienten y luego no hacen nada. Entonces, nos tienen que ayudar los políticos porque ahora sí que tienen el poder, nos tienen que ayudar a que el poder recaiga en la sociedad y lo tenemos que hacer lo antes posible, somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos tal ley o no la queremos o si queremos esto o si no lo queremos y aunque ahora parezca una utopía, no debería ser una utopía y lo digo una vez más, aquellos que os digan que no votaría mucha gente repartirles galletas de caca, así de claro os lo digo, porque es mentira, votaríamos más de los que votan en el parlamento o en el congreso o donde les dé la gana o los pasillos de las instituciones, votaríamos más, en cada votación habría 500.000 o un millón o 10 millones dependiendo del interés que genere, pero seríamos más los que votaríamos, los que participaríamos de esas decisiones tan importantes y los partidos políticos tienen que explicarnos sus ideas y que cada uno, a partir de lo que nos expliquen los políticos y de lo que busquemos, que cada uno de nosotros votemos las leyes, que votemos las cosas que haya que votar, sí hay que hacer referéndum de autodeterminación, los votamos todos los españoles, sí hay que hacer que la Sagrada Familia en Barcelona pase a manos del consistorio, pues lo votamos los barceloneses, todos, lo tenemos que votar nosotros, nosotros, la sociedad, pero los políticos, si ya tienen problemas para representarse a ellos mismos, ¿cómo nos van a representar a nosotros? Como siempre os digo, a mí no, a mí, a mí no me representan para nada, antes, hace años, veías a los políticos y dicen, a los políticos, a los políticos, otro Mápez, otra, no sé qué decir, Castellano, otra marioneta, marioneta, de esos que no pintan nada, que no sabemos bien bien quién hay detrás de los políticos, quién es el poder real, nos lo preguntamos cada vez más, ¿cómo es posible que sean tan malos? Pero, ¿de dónde salen? ¿de dónde salen? ¿Alguna vez me habéis preguntado, pero por qué no te presentas tú en algún partido? Pues eso es fácil, porque ningún partido podría, yo no podría participar en ningún partido, pero los partidos quieren marionetas, quieren gente tonta, gente que por un sueldo o que por lo que sea se venda y ya está, y ya está, y diga, sí, bueno, sí, sí, a todo lo que tú digas, sí, pero me vas a pagar, de verdad, pues te digo que sí, yo ahí no puedo entrar, es obvio, y espero que mucha gente no pueda ni quiera entrar, de hecho, si os fijáis, en la mayoría de partidos más recientes, el nivel ya es que, ya no es del aprovechado que entraba a los partidos históricos, si vamos a Unidas Podemos, por ejemplo, y vamos viendo, es que son universitarios que no tienen ninguna experiencia y se colocan en puestos de responsabilidad, que no tiene nada, no tengo nada en contra de universitarios, yo también lo fui, si es que no tengo nada en contra de ellos, pero por el hecho de que seas universitario, ¿no tienes un poder especial? yo prefiero gente haya o no haya sido universitaria, porque me da igual, pero que tenga un bagaje, que tenga un recorrido, una historia, una experiencia, unos fracasos, unos hundimientos titánicos, y unos resurgires celestiales, quiero gente que sepa de qué va el tema. Bueno va, nos dejamos aquí, capítulo 81, episodio, episodio, me gusta más episodio, episodio 81, próxima gran cita, será el 90 o el 100, de hecho, Sánchez y compañía, ya sabéis que quieren y van a prolongar el estado de alarma, durante algunas semanas más, así que seguiremos al pie del cañón, algunos días más, con el tema de confiado en casa, aunque he cambiado el título, porque era muy largo y no me dejaba escribir todo el título que quería realmente escribir, pero bueno, de alguna manera, ya veis que continuamos aquí, cuando empezamos, no me creí ni un solo momento que podríamos llegar a tantos, yo pensé 14, 20 como mucho, y 81, este sería 81, y llegaremos a los 100, me temo, me temo que vamos a llegar a los 100, y claro, también pensando, cada vez que vamos argando el temita, el temita de los vídeos, la despedida, cuando llegue el momento de despedirnos, esta colección de vídeos, se saltarán a lágrimas, porque dará pena que se acaben, y yo echaré de menos el dar de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, y de Irene Montero, estos tres personajes tan, tan penosos, es un insulto, no, no, penosos es como una sensación, ¿verdad? Yo no quiero insultar a nadie, pero con lo que están haciendo se merecen la etiqueta, ¿no? Bueno, yo creo que sí, echaré de menos el dar de ellos, porque como serán tan cobardes, que no van a convocar lecciones, porque el money manda, el ego, el money, la posición, todo eso, las puertas, la tonia, hasta el futuro, lo echaremos de menos, ya lo iremos comentando. Compañeros, compañeras, comunidad de Planeta Deportes, espero vuestros comentarios, si os apetece aquí debajo, como siempre os digo, en cualquiera de las plataformas en las que veáis este vídeo, y nada, seguimos pasando muy bien, chao, hasta luego.